Pueden buscar el centro, ya dentro del área, el tiro! Gol! Su marcadora, anda con Humberto Suárez, su atención fuera del área, de nuevo apretar a Cardoso, tiramos! Hay que ver la repetición Esta acción fue el común denominador que tuvo el Estadio Tecnológico en todo el 2012 Si, el inmueble del TEC fue la casa del gol en Monterrey y su área metropolitana en este año que está por terminar, superando la cantidad de dianas que se marcaron en su estadio rival, el Universitario Contando los tantos del cuadro local y del visitante en el territorio albiazul, se marcaron 77 goles en 27 partidos tomando en cuenta a dos los oficiales de Liga, Liguilla y CONCACAF En promedio se marcaron 2.85 goles por juego en el TEC Mientras que en el Uni, cayeron 54 dianas en 21 cotejos promediando 2.57 goles por desafío en juegos de Liga, Liguilla, CONCACAF y Libertadores De los goles que se marcaron en el TEC en este año, 56 fueron del Monterrey que promedió 2.07 goles por partido Los rivales solo marcaron 21 tantos De los 54 goles en este año en el Uni, 39 son de los felinos que promediaron 1.85 tantos por cotejo Los rivales solo anotaron en 15 ocasiones Es cierto, Rayados está por tener un estadio nuevo pero el TEC quiere que sigan hablando de él y por lo pronto en este 2012 la casa del Monterrey fue el estadio del gol en territorio regio superando a la casa de los Tigres Gerardo Vásquez, Azteca Deportes ¡Gracias!